Presentaron el concurso de fotografía Mostrando mi Lugar, edición Malvinas. Esta nueva edición de Mostrando mi Lugar está destinada a todas aquellas personas que quieran mostrar un espacio entrerriano que haga alusión a justamente la gesta de Malvinas. Estamos en comunicación vía Zoom con Federico Prieto, que es el director de formación y diversidad cultural. Federico, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes, para la producción y también para la audiencia. Bueno, contanos detalles de esta presentación. Este es un concurso que tiene las figuras, en realidad es un programa que se trata de un concurso que se llama Mostrando mi Lugar, y en esta segunda instancia que hacemos Mostrando mi Lugar estamos haciendo algo en alusión a Malvinas, como para mantener viva la memoria también y que sirva como un acervo, como una posibilidad de mostrar los espacios donde están enclavados aquellos reconocimientos que hacen a la sensibilidad de las personas a partir de lo que fue la gesta de Malvinas. Mostrando mi Lugar, en esta segunda edición, en la primera edición hicimos algo relacionado a juntas y comunas, donde invitamos a la población a que muestre la junta y la comuna. Esto ya lo empleamos a todas las localidades de la provincia, o sea, también se suman municipios, en la cual, a través de distintos emplazamientos que recuerdan a Malvinas, o sea, tenían épicas, carteles en la calle, en la ruta, un mural, una placa, un busto, etc. pueda reconocerse desde ahí el espacio donde está la localidad como para poder mostrar también cómo se recuerda a Malvinas y que esto sirva para generar también una conciencia y una sensibilidad particular en la población al momento de pensar lo que fue y lo que es y lo que representa a Malvinas. ¿Quiénes pueden participar y hasta cuándo va a estar abierto esto? Esto va a estar abierto hasta fines de mayo y pueden participar todas las personas entrerrianas. Ajá. Es decir, cualquier persona que tenga alguna fotografía o algo alusivo a Malvinas lo puede enviar ¿a dónde? Eso hay un formulario virtual que lo pueden buscar a través de las páginas tanto de la Secretaría de Cultura de la provincia como del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos y van a acceder a un formulario, no paso el link porque son cantidad de caracteres difíciles de poder recordar, pero está la información y es un formulario virtual donde uno puede cargar la imagen. O sea, entrando a la página de la Secretaría de Cultura, ahí ya uno puede seguir el link después. Exacto, o en las redes sociales del Gobierno de Entre Ríos, del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Secretaría de Cultura, está difundido también por dónde va. ¿Por qué eligieron Malvinas en esta oportunidad? Elegimos Malvinas principalmente porque este año se recuerdan los 40 años de 82, de aquel conflicto bélico que se llevó adelante en aquel territorio reclamando la soberanía, porque creemos que es algo que no debemos olvidar en tres variables fundamentales, al menos desde la Secretaría de Cultura pensamos en estas tres variables. Por un lado, el reclamo que siempre debemos tener como Estado sobre la soberanía, sobre lo que nos pertenece en términos territoriales y de recursos que representa Malvinas. Por otro lado, no debemos olvidar la humanidad y las personas que sacrificaron su vida y dejaron mucho, olvidan representar los intereses del Estado, pero también, por otro lugar, que me parece que también es condenable y repudiable, quién detentaba al Gobierno y quién tomó la decisión para que esto suceda y en qué condiciones fueron las personas a pelear. Digo, eso no es menor porque había un Gobierno de facto que a través de la gesta de Malvinas quiso legitimarse con la comunidad, tratando de utilizar a todos los medios de comunicación de aquel entonces, generando sensibilidad que no era tal, solamente para tener afinidad de la población con el Gobierno. Claro. Es decir, al mismo tiempo también una mirada crítica respecto de las condiciones políticas de aquel momento, ¿no? Exacto, exacto. Digo, no es menor eso, pero tampoco podemos culpar a las personas que fueron. Claro. Hay un grado de humanidad muy importante, muchas personas jóvenes de 18, 19, que en aquel momento estaban en servicio militar, que tuvieron que ir a cumplir un deber, que jamás habían disparado un arma, tuvieron que ir a enfrentarse contra una potencia mundial en términos beligerantes. Claro, totalmente. No digo, entonces hay que poder problematizar un poco todos los sucedidos y siempre olvidar, pero me parece que las vías diplomáticas mejor se adaptan al reclamo de la soberanía de lo que nos pertenece. Perfecto, entonces reiteramos este concurso hasta cuando está abierto y las personas que puedan participar o quieran participar del mismo, ¿qué deben hacer? Bien, pueden participar todas las personas que desean sacar una foto, sean aficionadas, de la fotografía, sean profesionales, hay unas medidas mínimas que se piden porque si al ser ganadora de esa fotografía después va a ser impresa y se va a montar una muestra en la Plaza Mansilla, que la muestra la vamos a montar el 14 de junio, que es el día que se puso fin al conflicto, el cierre de la convocatoria es el 31 de mayo, se hace a través de un formulario virtual que está disponible en las redes sociales o en la página web del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos y de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia. Bueno, Federico, estamos teniendo alguna dificultad con la comunicación, de todos modos está muy entendido lo que explicaste, te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros hoy, seguramente cuando se acerque la fecha vamos a volver a molestarte. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes por permitir esto y a disposición de lo que necesitan de la Secretaría de Cultura. Federico Prieto, Director de Formación y Diversidad Cultural de la Provincia.